DJ Russo A este paso un par de años compro mi carro antibala Yo ya vuelvo ese billete me siento la Joey para eso No es cuestión de mejorar la vida sino que la vida te haga mejor No lo pienso dejar en rap hasta que en la casa hay un ascensor Estafa y actitud midiendo con exactitud Planeo mientras juego pool, me tripié trip to the moon Descalentadores exportados, las zapatillas de mi hija Un Rolex de oro blanco, camisas de lagar Soy un flemex fresco, agregando forma que se adulta al raya al sex I came from white west Salir de paseo, gastarnos muchos yankees, gold blackheads Toparnos con los yonkies, more vates Tenemos un arca, el que viene sobrevive Ole school y sangre nueva, lo que el pueblo vive Mientras subo el kit, me la paso tibiti Voy a vivir en Miami, comía viendo Mie en Mie Voy a darles de comer de mi mano, no importa que se empachen del codo A mi gracias a Dios ya se me solucionó el modo Amante, buscador del oro como si fuera Frodo Buscador, amante de caperuzas como si fuera el lobo Siempre fronteando al man, yo soy tu líder, picasai Mi joya, brillan like a life for all the time You sing a strike, ready to fight Si hay salud, voy para Dubai A curarme de la envidia Bitch is light, niggies light Bitch is light, niggies light Mientras yo me la paso high Vivo fine, love the fight Como Batman Honduras en la night I have the weed, quien tiene el grind Esta noche lo grabamos, el ruso lo deja Klein Si tu supieras como empezamos, tiro en la calle vendiendo unos gramos A medio camino pero no encontramos, ahora mi mano parece de tano Pa' y lo logramos, huh De mi mundo hago los planos, lo que ayudaron lo tengo cercano Seamos las vueltas y en nadie confiamos, huh Pa' y lo logramos En nadie confiamos Fácil lograrlo Ya, un aporte más Echengaro a caja 2-0 Y lo que me dé la gana Nello Flem Está en su casa Con el ruso CUT